Buenas tardes a todo el país. Estaremos con uno de los dirigentes quienes se encuentran en este lugar, quienes han dado ya inicio a este bloqueo indefinido. Estamos hablando de Nelior Toconaz. Buenas tardes, se da inicio ya a este bloqueo. Sí, damos inicio al cumplimiento de lo que han determinado nuestras bases, que es entrar al bloqueo de forma indefinida y que nuestra petición sea atendida. Vamos a decir que hemos sido flexibles. La anterior semana tanto gobierno como gobernación nos han dicho sean flexibles. El cuarto intermedio, hemos tardado en tomar la carretera, pero lastimosamente también hay que decir lo que ellos no sé si no quieren, no sé si no les da la gana, no sé qué palabra usar, pero sin ofender a nadie. Pero lo que sí se ve es que no hay solución y lo que buscamos es una solución. Ahora, ¿qué se les puede brindar alguna respuesta a los comunarios, a quienes llegan las personas ya en transporte y se encuentran varadas en este momento? Ya uno de los primeros podemos observar. Le informamos que cuando se aperturó el noticiero, nosotros dijimos que se iba a bloquear en una hora. Hemos intentado retrasarlo lo más posible y son las tres y media de la tarde, si no me equivoco. Es más tiempo, tiempo suficiente para que todas las personas o asociaciones de transporte y demás comuniquen a sus afiliados y no se vean lo menos perjudicados posible, ¿no? ¿Cuál es la única manera en que este bloqueo se pueda levantar o dar un cuarto intermedio? Que se sienten, que solucionen entre ellos, porque lastimosamente nosotros no podemos arreglarlo. ¿Tendrían que bajar las autoridades de la gobernación y el gobierno nacional hasta este municipio? En este caso sí, ¿por qué? Porque las bases han dicho que cualquier negociación se tiene que terminar y solucionar en Buenavista, porque Buenavista es la que está luchando, Buenavista es la que ahorita está cuestionada y lastimosamente si quieren solución, vengan, conversen y de ahí determinamos. ¿No se dará pase a ninguna de las personas que lleguen y pidan poder transitar por esta carretera nueva? En cada organización, cuando hay un bloqueo, se posesiona un comité de bloqueo. El comité de bloqueo analiza. No todos los casos son, se puede decir, comunes. Cada caso tiene su observación y entra a análisis y si se da paso, se da paso. Muy bien, pero nosotros también queremos conversar con uno de los otros dirigentes que se encuentran ya en este municipio. Estamos hablando de Adán Loaiza, ratificando este bloqueo de manera indefinida que ya se ha instalado en este municipio. Así es, señorita periodista. Ya se determinó, nosotros estamos acatando lo que ha determinado las bases y la dirigencia, es que por la falta de atención de nuestras autoridades, como es el gobierno departamental y el gobierno nacional, no nos ha atendido y nosotros hemos dado suficiente tiempo. Lo que nosotros queremos es que nos den solución inmediatamente, porque para levantar nuestro bloqueo no queremos perjudicar al transporte pesado, al transporte liviano. Ahora, los comunarios, quienes se encuentran en este momento ya realizando este punto de bloqueo, ¿quiénes más estarán acompañando esto? Esto nos están acompañando todas las organizaciones sociales del municipio de Navista, y así que nosotros nos vamos a hacer respetar el pedido que tenemos, que es no vamos a abandonar mientras no baja el ministerio, no baja la gobernación. Aquí nuestras bases la piden, que tienen que bajar acá al punto de bloqueo. Muy bien, perfecto, entonces agradecemos ya las palabras. Es el segundo dirigente, quienes se encuentran ya a mando de llevar adelante este bloqueo en el municipio de Buenavista, y es lo que nosotros queremos reflejar en este momento, es el panorama aquí en el punto de bloqueo. Ustedes pueden observar los promontorios de tierra, ya algunos camiones que se encuentran varados en este municipio, y precisamente esto es lo que se registra ya a esta hora de la tarde, un bloqueo que dio inicio desde las tres y media de la tarde, un bloqueo indefinido. Según los dirigentes, indicaron que no habrá un cuarto intermedio. Mientras tanto, esto es lo que se refleja, ya son los primeros camiones de transporte pesado, de transporte livianos, quienes se encuentran ya varados en la carretera nueva hacia el departamento de Cochabamba. Una vez más, repetimos, este bloqueo se realiza de manera indefinida, y esperan que las autoridades, tanto de la gobernación de Santa Cruz, así también como el gobierno nacional, puedan dar una solución a este pedido del tramo carretero. Con esto ya nosotros retornamos. DTV, HV, Red Nacional, Noticia de Último Momento, DTV, Red Nacional, El Canal.